¡Hola! Bienvenidos a mi vídeo. Hoy vamos a sortear el ganador de cookies. Bueno, lo vamos a ver al ordenador y el ordenador lo va a elegir al azar. ¡Vámonos! ...y la ganadora ha sido... Sonia Gil Medranos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¡Bien! 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 ¡Estrellas! Bueno, vosotros hay que decir dónde vives y de dónde vienes, de México, de Australia, de China, ¿no? Un futuro rico. Bueno, y aquí vamos a hacer el segundo sorteo. Es de un tobogán, ¿no? Para los niños de la bandera de Nenuco. Tenemos el oso de Nenuco, ¿no? Y aquí nos ponen las instrucciones. Bueno, la verdad es que la estoy haciendo atrás de todo. En la vez tenemos un tobogán con el osito para los bebés en el baño. ¿A qué ponen la foto? Que la verdad. Bueno, ya sabéis que tenéis que hacer los pasos. Primero suscribirse, darle a like, a la manita, ¿qué tal? Y compartir. Compartir. ¿Más tú que suelar? Compartir. Compartir. Y sobre qué me esperes. Adiós. Y dejar un comentario. Bueno, el otro sorteo es muy grande. Por eso viene una caja muy grande. Y es... Menos de 12 años. Ah, no. En para menos de 12 meses. Para más. Casi para eso. Para más de 12 meses. Bueno, espero que haya gustado este vídeo y no olvidéis suscribiros a nuestro nuevo concurso. ¡Gracias! ¡ continuing! Aquí nos viene un comentario. ¡Bep! Y una banana. ¡Una banana! ¡Gracias! ¡Gracias!